Como si fuesen acordes mágicos, más de un millar le siguieron. Escucharon la sintonía y con alegría y algún que otro nervio emprendieron la marcha hacia el corazón del lago salvaje. Sanabria es mucho más allá que una ultra. Este lugar es ideal. Ultra Sanabria hay que vivirlo aunque solo sea una vez. Son tres días no solo de correr sino de pasar con la gente que quieres, disfrutando de este entorno que es una pasada. Ultra Sanabria me ha parecido la verdad que un carrerón por etapas. Yo creo que es la mejor carrera por etapas que hay en España. Solo hay que ver lo que tenemos aquí montado que es un espectáculo. Para mí Ultra Sanabria ha sido espectacular. La ibereólica Ultra Sanabria Caja Rural celebró su séptima edición con un récord de participación. Con más de mil corredores en la que es ya la carrera por etapas de trail running más importante de la península ibérica. Deporte, naturaleza, astronomía y competición a lo largo de tres jornadas maratonianas en el Parque Natural del Lago de Sanabria en la provincia de Zamora. Me ha encantado una carrera que no conocía, sí que tenía oídas, pero me ha encantado. Luego el recorrido muy bonito, me he quedado muy sorprendido con la organización y con los voluntarios. Un placer y además con este tiempo todavía mucho mejor. La primera etapa comenzó con el ascenso al techo de la carrera El Pico Vizcudillo, de más de 2.000 metros de altitud. La llanmeítica pedrera de casi 3 kilómetros sirvió para ver la destreza de los mejores corredores, con los vascos Ollana Cortázar y Aritz Egea, demostrando ser los más fuertes de la prueba zamorana. Cortázar repetía en el Lago de Sanabria con la intención de repetir victoria. Su idilio se mantuvo con la carrera, sin oposición en el cuadro femenino, pero con el objetivo de competir contra ella misma, de hacerlo en el cuadro masculino y mejorar sus propios tiempos en Sanabria. He destinado las fuerzas lo mejor que he podido, pensando siempre que mañana y pasado tenemos que volver a correr, pero sin relajarme, porque también quería intentar hacer un buen tiempo al poder mejorar mi tiempo del año pasado, que era el mejor que había hecho hasta ahora, intentando subir fuerte y reservando fuerzas en las bajadas, porque es donde más se te cansan las piernas. Y al final he conseguido, yo creo que hacerlo bien y además bajar mi tiempo. La verdad que 900 positivos de ir saltando de una piedra a otra, la verdad que se hace muy duro, pero muy bonito y luego la parte de arriba la está a 2000 metros y correr muchos kilómetros ahí a esa altura, pues también por las pistas que tenía es una pasada la verdad. La etapa entre Escuredo y San Ciprián, de 32 kilómetros, sirvió para inaugurar la séptima edición del evento Sanabrés, mientras que por la noche la espectacular cronoescalada nocturna entre Vigo de Sanabria y la mítica Laguna de los Peces, de 7 kilómetros, sirvió para que arrancasen los circuitos del Grain Trail y el Maratón, dos modalidades con casi 500 corredores y un gran nivel deportivo con los corredores internacionales Manuel Merillas y Antonio Martínez como destacados. Fueron el Leonés y el Alicantino los que batieron el récord del ascenso, con poco más de 38 minutos y solo separados por 10 segundos entre ellos. Hoy me planteé por aquí para arriba subiendo hasta la laguna de los Peces y no me dejé nada, al final es salir a muerte desde el inicio y aquí arriba conseguí llegar en 38-9, que para mí tenía pensado bajar de 40, así que genial. Creo que Manu me ha ganado por 10 segundos, aunque hace otra distancia, hoy teníamos la misma etapa los dos, así que bueno, creo que hemos corrido muy bien y con ganas de dos días más de puro lago salvaje. Sería también el preámbulo de ver la igualdad que iba a marcar ambos circuitos en el cuadro femenino, con un gran respaldo de participación de mujeres en las dos modalidades. Ayer la cronoscala nocturna fue muy bien, conseguí quedar primera con la diferencia de 3 segundos de Inés. Ya en la jornada del sábado, el 360 grados alrededor del lago salvaje, hizo las delicias de los cientos de participantes a los que se sumaron los corredores del Gran Premio Caja Rural, con petición de una única jornada. La meteorología, con un calor inusual para el mes de octubre, marcó la carrera, en la que las visitas del impresionante lago de origen glaciar y sus playas ayudaron a contrarrestar las altas temperaturas. De nuevo, la victoria fue para Ollana Cortázar y Aritz Egea, en la modalidad Ultra, tras recorrer un maratón de montaña, con el vasco disfrutando de una carrera que le impresionó por sus similitudes con el ciclismo y su objetivo de hacerse con los maillots de la General y la Montaña. Hombre, a decir verdad me he encontrado bien, ¿no? Sí que no igual en mi mejor forma, pero bueno, he tenido la suerte, o por lo menos pude sacar unos buenos minutos el primer día sobre todo, ayer también unos copos. Yo he ido sin más, yo creo que todos ya estábamos bastante cansados, he tenido bastante margen, lo que pasa es que cuando vas el primero nunca sabes cómo vienen por detrás, pero bien, ¿no? Yo me he encontrado bien, fin de temporada y ya con los últimos cartuchos, pero a gusto. En el Grand Trail y el maratón de Nuevo Merillas y Martínez compartieron recorrido con la victoria del Leonés en ese vis-a-vis entre ambos, pese a competir en circuitos diferentes. La jornada dejó una foto para la posteridad, con los tres líderes masculinos llegando en apenas dos minutos de diferencia y posando con los maillots de colores de cada distancia. Quedará para el recuerdo del palmarés de los tres corredores internacionales y de la propia Iber Eólica Ultrasanaria. Estoy muy contento con el rendimiento de los tres días. Las carreras por etapa se me hacen un poco largas, aunque sean distancias cortas, porque al final cuanto más corto, más rápido va, pero bueno, hoy creo que hemos respondido a un buen nivel y me he podido llevar la general. En el cuadro femenino, la asturiana Ana Belén Nogueiro volvió a demostrar ser la más fuerte en el Grand Trail. En la jornada dominical, con la etapa reina por el Cañón del Tera, tras un descenso vertiginoso por la Sena de los Monjes y la espectacular salida de San Martín de Castañeda, los distintos circuitos por etapa se completaban con las carreras de un único día, como el Gran Premio Diputación de Zamora y el Gran Premio Escarpa, que reunieron a más de 800 corredores en una nueva jornada de récord que obligó a la organización a multiplicarse en un evento que destaca por su logística y el gran respaldo de sus voluntarios. Y entonces me quedo con que los corredores, que son estupendísimos, que nos tratan a los voluntarios muy bien y nos lo agradecen muchísimo. Y eso es mucho de agradecer y te vas satisfecho solo por eso. Momentos de alegría, de pasión, de una emoción muy sentida tras meses de entrenamiento para colgarse mucho más que una medalla que comenzó a formarse con unos acordes mágicos que como alfautista se hicieron seguir, seguir y seguir hasta conquistar el lago salvaje.